Bácila ¡Vaya que sabor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Luzes, lócas, luces de colores Ya llegaron dos malditos seguidores Tanganizos John Tena X Mal famoso Yomi Yomi Malherales 15 Malchamoy, La Pulga y el Balmy Mal famoso Elay, Mal del Diboli y la famosa May La famosa Liz, parte de ser de los famosos Xochiracos Y echale sabor, pa' mi chamanco el más Para el rey de la rima, que ya sin esencia de Rita Y somos el Perry, cuando a todos los inmundales vuelen hoy Y somos el Lucero, corres y melas Pa' tus chicas S.A. Pa' ni chicas ya sabéis, esta noche contigo Uri Dos y las, bienvenido a Matos Compa María Manzalobros, Cala Caleteche Bienvenido a S.A.R.P.S. de Comunza Tiempo Locas, Pantos Locas, Ochoa de Sol, Cera Perro Dos y las, esa noche Miki TV, Julio Mix, El Flash Galofo Puente, Guepa y Bolubu, Barney Nico, para Agustín Y echale sabor Sé que algún día tengo que triunfar Y echale sabor, para José Luis y Carmelita Hasta USA, California Puro amor, 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 amor Esa noche que haya pronuncias Esa noche que haya pronuncias Esa noche que haya pronuncias Venga, pues a Víctor Reciapelas Repuntales, Lenditani Chamacos, Malantines Padre, el Maí, el Ray De la Rima Capitán América, Dólatan X La Lama Para el Jovenazo Fire, fire Y echale sabor Rózela Esta noche para mis cuatro amores Chal, chal Vamos a cerrar Alexander Feliz con tu cariño Voy pa' delante Asuntivar Si me tropiezo Vuelvo a levantar Y aparte de la famosísima mamá Esa noche saluditos Para el chiquilito de los estados Los chiquilines Esa noche siempre García Reyes Fire Y echale sabor Dale, dale Para el consentido pollito Todo el mando de suya Petlayuca Pequeños Lankis Me caliente leche, gracias Es la música y el sabor De los reyes Lásila Échale sabor Que suene la cumbia Esa noche todos los dementes Palachas de Blanquito y el Bercho Para el Charly El famoso sobre El famosísimo Farley Esa noche la pequeña El Díaz-Mil Y el Sergio ¡Vaya! Aquel hito del sabor y la música ¡Vaya! 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 Y échale sabor Saluditos pa' Manucha Y Fernanda Ay mi niña hermosa ¡Vaya! 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 ¡Vamos a la Guateque! ¡Vaya que sabor! Esos sonias Vete en Ayaca Y también para los de Mendes De parte del famosísimo Madre Para José Luis Carmelita Para Teo ya en Estados Unidos, California Allá donde se borran los dólares De parte de Lili Chicas de Sabina ¡Vaya! 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 Esa noche la pequeña Michelle Hasta Zacatecas, Tlaxcala El pañal es un azul Y échale mis sogras ¡Vamos a los inmundales! ¡Vaya! 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 ¡Ales Morro Santasma! ¡Vaya! Ayer nos vemos Allá todo gratis Dos Lucas Sabrosas ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Actitud S succimilada Agua Chirajos! ¡Vaya! 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 ¡Va! ¡Vaya! 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 Catista, Pobolubo, Gusti Huepa, Paraculo, Yagosilo y todos los mandos que nos acompañen. Esta noche.